Extraña sensación Se mueve un gran fantasma En mi alma Tremenda soledad Sumerge mis sentidos en un mar De tal inmensidad Oh no Que es capaz de contener la decepción De haber podido luchar Un poco más y no saber Cómo empezar Y nunca más pude recorrer El camino aquel Que prometía darme la felicidad Y siempre he querido regresar Al punto del error Para evitar la pena De no tenernos más Oh no Siento la eternidad Avanza dentro mío Lentamente Mi mente Mi mente no es capaz De darme condición De libertad Quebrada está mi fe Oh no Y hoy a mi mejor opción Aquí presente Tengo que decirle adiós Tal vez esté perdiendo Mi última oportunidad Y nunca más pude recorrer El camino aquel Que prometía darme La felicidad Y siempre he querido regresar Al punto del error Para evitar la pena De no tenernos más Oh no ¡Oh! No tenernos más Gracias por ver el video.